¿Cómo vender en Hotmart con YouTube como productor? Esta es una de las preguntas que ustedes me han hecho, así que vamos a responderla. Estamos aquí en camino a visitar, estamos en Navidad, entonces vamos a visitar las luces de Diciembre, ¿cierto? Aquí en Colombia sucede algo y es que todos pusimos unas lucecitas súper lindas. Y bueno, hoy te voy a dar tres pasos, ¿sí? Tres pasos para que puedas vender en este momento como productor, ¿sí? ¿Cómo deberías de hacerlo correctamente? El paso número uno es utiliza YouTube dentro de tu estrategia, ¿sí? Mira, si eres productor, ¿sí? En este momento una de las personas principales que debería estar en YouTube eres tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus afiliados te están buscando y porque tus clientes te están buscando a través de YouTube. Entonces, cuando haces un lanzamiento, por ejemplo, muchos de los productores que están acá utilizan YouTube dentro de su estrategia, pero no entienden que realmente antes de hacer el lanzamiento por YouTube se debe hacer una estrategia previa. ¿Por qué? Porque tú estás llevando muchísimo tráfico a tu lanzamiento, ¿verdad? Como estás trayendo tanto tráfico a tu lanzamiento, debes aprovechar esta red social que estás utilizando solamente, por ejemplo, para dar tus masterclass para también vender y nutrir esa audiencia. ¿A dónde crees que va a ir tu audiencia, verdad, cuando tenga una pregunta, cuando tenga una duda? Evidentemente, las personas van a querer buscarte en algún lado, van a querer saber de ti. Independientemente de la estrategia que estés utilizando, YouTube y Google son unos buscadores muy grandes y van muy de la mano. Y ahí es donde las personas normalmente van a preguntarte, ¿el producto es bueno? ¿El producto vale la pena? ¿Cómo es el producto por dentro? Todas estas preguntas tú debes resolverlas a través de YouTube. Ahora, el paso número dos, que me parece súper importante también, es el hecho de que hagas videos review. Si no sabes hacer videos review, te voy a dejar un PDF 100% gratuito en el link de la descripción de este video para que aprendas cómo hacer esos videos review. ¿Qué es un video review? Es un video reseña de tu programa. Tienes que sí o sí seguir unos pasos para poder subirlo a través de YouTube, mostrar tu programa por dentro y mostrar la credibilidad de tu programa. Es importante que estés dentro de YouTube porque ahí están tus clientes potenciales. De hecho, tus clientes potenciales más grandes están en YouTube y te voy a explicar el por qué. Resulta que en YouTube lo que sucede es que muchas personas van directamente a buscar tu nombre. Entonces van y colocan Pepito Pérez y buscan tu nombre exactamente. Cuando encuentran tu nombre, ellos precisamente van a empezar a investigar más al respecto, más sobre tu programa, más sobre ti y allí van a encontrar videos. Probablemente videos que tengan una duración de 7, 10, 15 minutos, 30 minutos. ¿Qué pasa? No es lo mismo un video corto de 15 segundos como en otras redes sociales que un video de YouTube. Normalmente los videos de YouTube tienen una duración mucho más larga, por consiguiente las personas terminan más tiempo contigo. Por consiguiente esas personas tienden a ser mucho mejor cualificadas, son personas más cualificadas que están listas para comprar porque terminan viendo videos mucho más extensos, mucho más largos tuyos. De hecho, existe algo que se llama el Zero Moment of Truth. El Zero Moment of Truth es un documento de Google, de hecho una investigación bien rigurosa de Google, en donde Google lo que hace es demostrar cómo es que las personas primero pasan por Google, pasan por YouTube, ¿verdad? Antes de realizar una compra, ¿sí? Entonces las personas dicen, yo quiero comprar el producto de Julanita, entonces van primero a Google, van primero a YouTube a consultar antes de hacer la compra. Y como somos productos digitales, no somos productos físicos, Pues imagínate, si eres productor y si no estás en YouTube, probablemente estás dejando a todas esas personas sin resolver dudas y probablemente es por esa razón que muchas no te terminan comprando. Así que el punto número tres es, edúcate con respecto a YouTube. En este momento yo tengo una mentoría, un coaching, en donde te ayudo, ¿verdad? A vender a través de YouTube. Pero no todo el mundo puede ingresar, es solamente por postulación. Si quieres postular, aquí abajo te voy a dejar el enlace, una persona de mi equipo te va a contactar. Vamos a ver si esto es o no es para ti. No es para todo el mundo, quiero decírtelo, es solamente para personas cualificadas. Así que hay un segmento de personas que probablemente no puedan ingresar, ¿verdad? Pero si tú dices, bueno, yo quiero ingresar con YouTube, postúlate en el link que te voy a dejar aquí abajo también y vas a poder postular a vender a través de YouTube. Y vas a aprender el paso a paso. Es un coaching personalizado que tengo para ti, en donde te enseño, te guío, te llevo de la mano literalmente para que si tú eres productor, te posiciones de manera correcta. Yo tengo estudiantes, mira, estudiantes que solamente iniciando sin tener un solo canal de YouTube, incluso con menos de 50 vistas en su primer video, ya han tenido ventas a través de YouTube. YouTube es una fuente increíble, impresionante. De hecho, también tengo estudiantes que han logrado facturaciones de $80,000, $22,000, $70,000 solamente con YouTube. Así que en este momento la red social que más está funcionando para atraer públicos cualificados, si eres productor, es YouTube. Utiliza YouTube dentro de tu estrategia. Te veo aquí abajo, postúlate aquí abajo y miraremos si esto es para ti o no.